Tenemos un nuevo supremo en la Corte de Justicia de la provincia que ha sido avalado por una amplia mayoría de los senadores y las senadoras de la provincia de Mendoza. Esta fue, yo la califico de una elección, una votación muy buena, pero a mí lo que me dejó profundamente satisfecho fue la audiencia pública. Ahí Valerio le contestó a todo lo que le reclamaban y lo atacaban, extrañamente atacado por una minoría. Valerio demostró que eran falsas las imputaciones que se le hacían, absolutamente falsas. Nosotros dimos libertad de conciencia, pero seguimos sosteniendo que tenía que ser una mujer la que fuera a la Corte. Creemos que una mirada de mujer es muy importante en una Corte constituida hoy por siete hombres. Cornejo desnostó a la mujer en ese sentido porque dijo que no había mujeres idóneas para este cargo. Esto reafirma la necesidad de que las mujeres sigamos movilizadas, sigamos luchando por nuestros derechos, porque este gobernador lo que ha demostrado con esta votación es que no escucha. Tiene que pasar para que la política no esté metida en la justicia. ¿Sabe qué tiene que pasar para que la política no se meta? Mandar jueces, camaristas como Valerio. No mandar ministros, senadores, subsecretarios. Eso es lo que tiene que pasar. Lo que ha hecho Cornejo tiene que pasar. ¿Cómo se tiene que pasar? Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!